La idea de Entregando Amor, juntamente con estos ministerios, hacer un concierto de poder hacer un evento donde podamos entregar música de calidad para nuestros señores. Somos todas bandas católicas, entregamos nuestros talentos para servicios de señores, para poder alabar el pueblo de la concierto. La historia se hace muy larga, pero diciéndolo corto, nos conocemos desde hace ya mucho tiempo. Y las personas se den cuenta que hay talento dentro de nuestra iglesia católica. Somos gente que 100% hemos salido de grupos de oración, del coro de la parroquia. El señor es quien da el talento para poder mover los dedos, para poder danzar, para poder entregar. Un hermano me dijo una vez que él lo da todo, nunca da poco. Bueno, no sé, están regresando, que se intervieron, que se cambie en el agua, de cansado. Bueno, yo digo, yo digo, que alucinemos la canción y no son una. No, pero de ganas, somos todas las que sean. Y esto es, entregando Amor, ven a Jesús. Un, dos, tres, cuatro. ¡Woo! 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 Todo en tu mundo, buscas al yan y-, por sus菜amos. Abrojan Acordados conoces, buscas sus promesas. Solo en que puedes sanarte todas tus dulces sin entieros edad. Solo en que puedes hacerte relying en tu Unde, amor y court y comprensión. C thanchlagen por tu nombre, ábrele la puerta del corazón. Solo en quien puede llenarte, sí, ¡Woo! Acrapado en tu mundo, buscas alimentos, bebidas y tristezas No es lo que un vagabundo, usarte todo eso y juzgar sus promesas Solo que puedes sanarte todas tus dolices y limpiar tu vida Solo que puedes hacerte tener un ser de amor y convención El que llaman por tu nombre, ábrele la puerta del corazón Solo que puedes llenar de sí Y tu vida cambiará, y el amor y el amor sobre ti No vayas a esperar, para tu piel y lucha bien No es lo que un vagabundo, usarte todo eso y juzgar sus promesas Solo que puedes sanarte todas tus dolices y limpiar tu vida Solo que puedes sanarte todas tus dolices y limpiar tu amor y convención El que llaman por tu nombre, ábrele la puerta del corazón Solo que puedes llenar de sí Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y el amor y el amor Solo que puedes sanarte todas tus dolices y limpiar tu vida No vas a esperar, para tu piel y lucha bien Solo que puedes sanarte todas tus dos días Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará ¡Juegos! Él me llama por tu nombre, abrame la puerta de tu corazón Todo el mundo puede llenarte sin ti Y tu vida graciará Jesús, y el amor llenarás sobre ti Y tu vida graciará Jesús, y el amor llenarás sobre ti Y tu vida graciará Jesús, y el amor llenarás sobre ti Y tu vida graciará Jesús, y el amor llenarás sobre ti